Algún día, cuando pasen los años, y comiences a vivir los desengaños, pensarás que hubo alguien que te amaba inmensamente. Pongo mi mundo a tus pies y lo desprecias, cuando te hablo de amor te burlas, cuando te doy una flor la escondes, porque piensas que tu vida la tienes llena de amores. ¿Por qué sabes que te quiero? ¿Por qué sabes que sin ti mi vida es casi imposible? Hoy sonriente vas por ahí, poniendo gente a pensar que mi amor es un juguete. Porque sabes que tú puedes, conmigo hacer lo que quieres, por fidaz que también tengo. En mi techo un corazón, aunque cae por amor, me hacen daño tus desprecios. Coqueta, no te pones a pensar, ni en la gente a murmurar, lastima mis sentimientos. Me da tristeza pensar que un día te vayas y te hagan daño, tengo miedo a que te hagan mal. Estás tan segura de mí, que piensas que todos los que encuentras por ahí, te van a querer igual. Me da tristeza pensar que mañana, mañana, es cuando vas a llorar. Porque sabes que tú puedes, conmigo hacer lo que quieres, olvidas que también tengo. En mi techo un corazón, aunque cae por amor, me hacen daño tus desprecios. Coqueta, no te pones a pensar, no te pones a pensar, en la gente al murmurar, lastima mis sentimientos. Y yo no me atrevo a hablar, no quisiera ni pensar, que anda vayas a dejarme. Coqueta. 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 Coqueta.